Luego de haberse conocido la primera prueba de supervivencia de Ramón José Cabrales Gamacho, enviada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, a los medios de comunicación, la familia del alto consejero para la provincia de Ocaña espera que por parte del grupo subversivo se adelante a un corto plazo la liberación del ocañero. Las imágenes son muy tristes, que mi hijo, una persona como él, que es una persona honesta, transparente, a la cual la comunidad ocañera ha respaldado durante todo este tiempo de secuestro. Verle en esa condición tan injusta, tan infame, es triste, es doloroso, es devastador para una familia. Este video de supervivencia donde las palabras de aliento y esperanza expresadas por Ramón Cabrales a su familia fue grabado a finales del año pasado. El video es de hace ya más de dos meses y de todas formas pues la alegría de ver que está vivo y este pero también nos produce una gran tristeza y desolación e impotencia de ver que un ser humano como Ramón José se encuentra en una condición tan deplorable por voluntad de un grupo guerrillero que está en diálogos exploratorios con el gobierno para un proceso de paz. El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, le solicitó al señor presidente de la república no avanzar en los acercamientos de paz si no se deja en libertad a Ramón Cabrales. Pues el gobierno lo puso como condición en octubre 16 a través del ministro de defensa y le dijo a la guerrilla del ELN que para una eventual instalación de mesa de negociación debía de haber liberado a Ramón José. Los padres, esposa e hijos del líder Ocañero continúan pidiendo al comando central del ELN la liberación como un gesto de paz y así puedan continuar los acercamientos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Querido padre, madre mía, hermanos.